En las otrieñas, mujeres hay para el que ven de toda la valla Mas en tu gran amor te empeñas Debe ser ella una bella paraguaya Ser paraguaya no proclama El mirar reño de dulzura y de textura De los talleres que al andar derraman Y no le salen la cintura Cuando su esposo va a la guerra Ella es el alma que resguarda bien su casa Ella es el alma de su tierra Ella es el alma luminosa de su raza Nunca eres que haga larga En su dolor, en su inocente relocijo El hombre negro en poco valeré Por eso no eres solo un hijo En esta tierra de valientes El más valiente entre valientes será preso Cuando los labios son rientes Su miel de hechizo le promete con un beso Rumbias, morenas, otrieñas Mujeres hay para el que ven de toda la valla Mujeres hay para el que ven de toda la valla Mujeres hay para el que ven de toda la valla Mujeres hay para el que ven de toda la valla Mujeres hay para el que ven de toda la valla Mujeres hay para el que ven de toda la valla Mujeres hay para el que ven de toda la valla